En temporada de vacaciones no es raro escuchar relatos de viajeros que cuentan su experiencia con su maleta perdida. Por esta razón, en 1TV te diremos lo que tienes que hacer para recuperar tu equipaje perdido en el aeropuerto. Ya te hemos hablado del recorrido de tu equipaje en los aeropuertos durante un vuelo. Por ello, ahora te diremos cuáles son los pasos que debes seguir para recuperar una maleta perdida después de que esta no aparezca en la banda transportadora. Si tu maleta no apareció en la banda transportadora, dirígete de inmediato al mostrador de información. Se encuentra en la misma zona del equipaje. También puedes buscar a los encargados de la aerolínea para informarles de tu maleta perdida. El segundo paso es mostrar el comprobante de la maleta y realizar el parte de irregularidades del equipaje. Este documento oficial te servirá para dejar constancia de lo que sucedió a tu equipaje y que la compañía inicie el rastreo de la maleta. Algunas compañías te pedirán que escanees un código QR para que tengas el parte de irregularidades del equipaje de manera electrónica. El tercer paso, que puede ser el que requiere más paciencia, es monitorear tu equipaje. Recuerda que ocuparás el número de incidencia para todo el trámite del estatus de tu maleta, ya sea en el sitio electrónico de la compañía o vía telefónica. Durante este periodo puedes agregar otros detalles de tu maleta que hubieras olvidado al momento de hacer el reporte, tales como marca, color, algún distintivo, así como cinta o listón y detalle de cosas que traías en el equipaje. Tome en cuenta que es muy importante conservar el talón de identificación del equipaje que te dieron cuando lo registraste ante la compañía aérea. Debes conservarlo y entregarlo cuando recuperes tu maleta perdida para comprobar que efectivamente sea la tuya. Este talón es muy importante ya que contiene datos como el código de barras y formato numérico que identifica al operador, así como el tipo de etiqueta, la abreviatura del aeropuerto de origen, abreviatura del aeropuerto de destino, código del operador y número de vuelo, así como el nombre del pasajero. En caso de retraso del equipaje, los costos de las compras de emergencia como ropa interior y artículos de aseo, la compañía aérea deberá cubrirlo, pero solo las compras realizadas durante el periodo cuando el equipaje aún no había llegado, por ello conserva los comprobantes de gastos. Ojo, esto no aplica si ya te encuentras en tu destino de residencia. Si tu vuelo es internacional, debes seguir el mismo procedimiento, esto es avisar a los encargados de la aerolínea, levantar el parte de irregularidades y hacer el seguimiento. En el caso de los vuelos internacionales, las aerolíneas se rigen por lo que establece el Convenio de Montreal, aceptado en 130 países. Si lo que traías en la maleta sobrepasa esa cantidad, la aerolínea no pagará la diferencia. Recuerda que en el caso de los vuelos internacionales, hasta después de 21 días se puede considerar como perdida. También dependerá de lo que cada aerolínea tenga estipulado, por ello te convendría revisar sus políticas. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, las aerolíneas tienen la obligación de indemnizarte en caso de pérdida o daño de tu equipaje. Si se trata de un equipaje documentado o averiado, la indemnización es de 150 unidades de medida de actualización, aproximadamente $15,561. Si bien lo ideal es que des parte de inmediato, Profeco señala que los pasajeros tienen un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrega del equipaje o de la fecha en que debió entregarse para presentar una reclamación por pérdida de equipaje documentado. De igual manera, el organismo federal señala que las acciones para el pago de una indemnización por maleta perdida deben concluir en 90 días a partir de la fecha en que se debió entregar el equipaje documentado. Finalmente, no olvides que puedes realizar tu denuncia en los módulos de atención del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También puedes comunicarte al teléfono del consumidor para cualquier denuncia. También puedes comunicarte al teléfono del consumidor 55 68 87 22 o al 01800 46 88 72 2 para cualquier denuncia. 1 TV